La Federación ha decretado un paro para el martes y miércoles venidero desde las 0 horas del día martes hasta las 24.00 del día miércoles. Hay ocho horas de paro sin concurrencia a los lugares de trabajo. Sí, ofrecieron el segundo ofrecimiento, un 30%, escalonado, con una revisión en diciembre, con una plata por jueves en diciembre. Bueno, no le dimos ningún tratamiento a ese ofrecimiento. Así que, bueno, la negociación paritaria se rompió el jueves. El día martes estuvo el plenario nacional donde se decidió esta media de jorces. Sí, sí, en realidad, bueno, empiezan a articular todas estas cosas, hay bodegas que ofrecen dinero, otras que amenazan, bueno, evidentemente con descontar los días de paro, con no pagar los preceptivos, pero, ya te digo, esto ya es viejo y, en realidad, a ver, eso corre por cuenta de cada uno. Yo creo que sí, vas a perder 6.000 pesos o vas a dejar de ganarse 6.000 pesos, pero si seguimos aceptando estas condiciones, bueno, tenemos que acostumarnos a vivir con 35.000 pesos. No hay otra explicación. Bueno, hola, ¿cómo están? Acá estamos, un grupo de trabajadores, bueno, nos hemos organizado, nos hemos autoconvocado para poder reclamar un ajuste en nuestro sueldo. Estamos en paritarias y la Cámara Empresarial nos ha ofrecido un 28 y un 30%. La verdad no nos convence porque encima va a ser los pagos en forma escalonada, así que vendríamos a terminar de cobrar ese 28 o 30% recién el año que viene, para febrero, marzo. Así que la idea es poder reclamar, estamos pidiendo que se llegue a la canasta básica, pedimos el 100%, tenemos un básico de 28.000 pesos, o sea, nada. La gente de viña, 27.000, y la verdad que con todos los aumentos y la inflación que como país atravesamos no nos está alcanzando para nada. Así que, bueno, hoy es el segundo día de paro y, bueno, estamos cortando todos los accesos a las bodegas y a las viñas. Así que, bueno, le pedimos a la gente del Valle de Uco que nos acompañe, que nos acompañe en las redes a compartir el que se pueda acercar y estar una hora con nosotros. Estamos pidiéndole a los trabajadores, concientizando a nuestros compañeros, que, bueno, que esto es un pedido y una ayuda para todos. Así que, y que a todos nos beneficia. Y esperamos poder tener buenos resultados después de esta gran lucha. Hoy estoy en representaciones de todas las mujeres, de las mujeres de la viña, mujeres de la bodega. Y sé que, sé que, que han habido mujeres en las puertas de las bodegas que han concurrido a luchar junto a los hombres codo a codo y que, que acá se terminó el sexo débil, como se dice. Las mujeres somos valientes y tenemos fuerza, igual que los hombres también. Y que se ha hecho. ¡Bravo, compañera! ¡Bravo! ¡Bravo, compañera! ¡Bravo! Bueno, yo lucho también por los puestos de trabajo de las mujeres que están contratadas y que están en negro, que sean efectivas, que sean iguales a los hombres. A la hora de trabajar son iguales. A la hora de trabajar son iguales, pero a la hora de cobrar no. Así que, que se pongan las pilas los empresarios y contraten a las mujeres, que los blanqueen, que tengan los mismos derechos que tiene un hombre. Para eso están acá luchando codo a codo con los hombres, con sus maridos, con sus hijos, con todos los compañeros de acá, de viña y bodega. ¡Acá estamos, señores! Hola, ¿qué tal? Bueno, básicamente nuestro reclamo es una mejora salarial porque realmente es miseria lo que cobramos. Tenemos a veces jornadas de muchas horas, estamos fuera de nuestras casas mucho tiempo y realmente el sueldo que cobramos no alcanza para nada. No alcanza, no llegamos prácticamente ni a la mitad de lo que es la ganasta básica actualmente y realmente ya estamos cansados de que todos los años para las paritarias nos pelotean, juegan con el sueldo de nosotros, juegan con el bolsillo de nosotros, de nuestras familias y realmente no llegamos a fin de mes. Trabajamos, somos laburantes, no estamos pidiendo que nos regalen nada. Queremos que nos paguen lo que nos corresponde, nada más. Yo cumplo como operario especializado en bodega y realmente para esta fecha es trabajar sábado y domingo fuera de la familia y que el sueldo no te alcance. No te alcanza para comprar nada, no te alcanza para la comida. Llegadas dos semanas y con suerte. Yo creo que estamos todos en el mismo problema y es por eso que estamos haciendo este paro y esta marcha porque se tiene que acomodar a la canasta básica de nuestro sueldo.